Pacatos, presentación en la arena Nesa, un resultado que no esperabas, ¿te viste superior o hubo Max que lo buscaste de inmediato? Mira, las cosas como son, él y yo éramos campeones de parejas y decidió irse al lado de los aplausos, ¿tú te fijaste? Pidiéndole aplausos al público, un rudo no pide aplausos Reyes, ¿estás de acuerdo? Entonces, por eso vine hasta acá, hasta Nesa, para encararlo, ¿ya viste? Un barrio del ring con él y con su compañero también, un resultado desafortunado, en la lucha se gana y se pierde, pero la supremacía quedó mostrada. ¿Qué va a hacer con él? ¿Viniste a buscarlo? Exactamente, solo vine a buscarlo a él, por lo que te digo, no voy a negar que éramos entrañables amigos, por algo éramos campeones, pero esas tendencias de estrellita, de quererse sentir que el público lo apobije, que lo apapache, un rudo, por lo menos a mí eso fue lo que me enseñaron, oílo, puro grito, cero educación, se quiere sentir estrella, me falta mucho para eso. ¿Qué va a hacer? Lo voy a seguir buscando, lo voy a seguir buscando, y te aseguro que le voy a cortar su carrerita de año y medio, luego voy a hacer que la va a terminar. Muchas gracias. Gracias.